¡Sanvenoides! ¡Vamos a jugar el juego sin título del ganso! Estamos aquí muy emocionados, Abby y yo, el DCL. Amigos, Graz... Graznante. Tiene una música muy linda. ¡Ay, pulso Y para Graznar! ¡Ay! ¡Ay, es tan castroso, me encanta! ¡Oh, Dios! Otra vez se quiere glitchear. A ver, creo que ya... ¡Ay, los amo! Mira cómo mueve su colita. El baile del ganso, el baile del ganso, el baile del ganso, 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 el baile del ganso. El pico rosita es Abby, sí. Es como Salmón, ¿no? El pico Salmón. El que tiene como minarias. A ver, vamos a poner unos nombres. Mi ganso se va a llamar Naranjita. Mi ganso se va a llamar... Ay, eso se escucha muy mal. Robert. Mi ganso se llama Bob. ¡Ay, mira! Estamos recogiendo la basura. Esa sí. Y estoy oliendo a tu colita. No, no. Además como que tu... Es más este... Grave, ¿no? Ajá. El mío más castroso. No, no, no. No, 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 no. Ya paramos la puerta. Huye. ¿Cómo se llamaba tu ganso? Bob. Huye, Bob. Jeje, ven, amigo. ¿Qué tal si nos damos un chapuzán? Y lo cambio porque está en plural ¿Lo cambio? ¿Dices buces? Mira soy un cisne Yo también Soy un cisne Un sándwich Yo quiero el otro ¿Cómo agarraba cosas? Entrar en el jardín Mojar al jardinero Ser malos con el jardinero Volarle las llaves al jardín Bulear al jardinero Hacer que el jardinero se ponga el sombrero para el sol Tirar el rastrillo al estanque Y hacer un picnic ¡Ay que bonito! Hacer que el jardinero desee nunca haber nacido ¡Ya lo mojaste! Lo leeríamos peor Ah mira ahí viene este carnal Ahí viene este carnal El jardinero se va a llamar Spencer Ya lo mojamos ¿Ya lo mojamos? ¿Si salió? No me fijé Hay que robarle las llaves al desgraciado Yo lo hiciera Yo lo hiciera Yo lo hiciera Yo lo hiciera Ahí está Ahí está Ya se la quitaste Ah no No Ahí está ¡Ay no! Déjame en paz Abuso animal Mira le estoy haciendo una danza Mira le estoy haciendo una danza De paramiento Hombre local es fornicado por un par de gansos locos No No voy a volver para acá de Esme Amo como canto Tan 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 taran Tan 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 taran Yo te curo y el dato curioso de hoy involucra en su concierto de fiesta en la azotea dijo que la canción de y fría la compuso sola en un columpio del jardín de su casa esperte que es parte para distraerlo 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 para que se lleve la zanahoria pero no se lleve la calabaza se me estaba olvidando cantar y ya les escondí ya me escondí ya tiro la zanahoria este imbécil corre patito a correr patito patito color de café es como un tulipán de llevar es un tulipán del amor y aquí está el tulipán del amor aquí está el tulipán del amor ya tiro el tulipán del amor está buscando la calabaza tonto para que lo tira yo tampoco sabría decirlo contra dos gansos gansos no me puedo llevar una de estas cosas por el agujero el gaso pasó por el hoyo si cupo tu tío el jardinero ah mira está buscando la cole y quiero llevarlo no me puedes hacer otra travesura como saca todas sus zanahorias saca todas sus zanahorias ay no ya me vio ay no ay no no ya viene por mi col de brusela muere el belleza hombre local es asesinado por un par de gansos no no mi col no el agua el agua el agua el agua el agua el agua ahí está ahí la cerré tu molesta ese wey yo ya lo estoy molestando yo me llevo esa cosa al picnic porque además esta madre no se puede agarrar es nada más como ahí pone no 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 y si hacemos que ese wey entre me lo voy a dejar la cola inflazando y es que y si hace para que tenga el picnic no creo que quiera después de lo que me quiera pero me estoy invitando a ver ven ven acércate a mi un poco ah ya 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 va la flor ya va la flor va la flor ya no le hagas ruido eso eso Gio te estoy mandando centro no ahí está está yendo es estrategia es estrategia perfecto picnic con pollo picnic con pollo con ganso ahí está y se va listo pero nos faltan cosas falta la manzana ah mira esa era una tarea secreta o sea el repollo era súper opcional sí ah mira ahí está el radio ahí está el radio te agafa la marmelada yo ya agafé el termo mira este guay está en la ultra pendeja corre corre con el con el becorres me voy a ir así de snake sí 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 amo este juego quiero ser un gancho vamos a cruzar nuestras ganchas no 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 ya prendiste el radio ay no oye abuso corre corre yo te estoy bloqueando yo te estoy bloqueando ay te lo llevaste a nadar ay Dios ya lo rompí ya lo rompí ¿qué está pasando? ahí está pum ahora tengamos nuestra picnic de ganchos es hora de que Naranjita y Bob tengan su picnic porque es una pareja gay sí o Naranjita es niña porque Naranjita en teoría es nombre de niña ¿por qué? porque termina en A porque es la Naranja Naranjite oh que la chica pobre señor qué pesadilla ¿no? ay sí oye me pateó ahora sí ahora sí corre por el boulevard corre por el boulevard corre así mirar atrás oh y mira es racista tiene aquí algo contra nosotros sí ya nos a ver háblale 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 sí 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 llévatelo llévatelo ponte el sombrero ponte el sombrero adiós a la monarquía sígueme sígueme me jaló el cuello sí 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 sígueme sí el jardinero que anda jalando cuello a ver ahora vamos bueno voy voy a esperar esto encerrar al jardinero fuera de su casa estúpida ahora ya no es tu casa es nuestra qué amenazante oye pinche wey se robó nuestra mermelada ese jardinero se da un martillazo vamos a vamos a agredir físicamente ese bastardo después de que me jaló el cuello maldito de que piso grasnar estúpido estúpido hueles feo hueles feo oh dios jardinero muerto ay se la soltaste ay pues pobrecito no me quiero llevar algo de vámonos compadre vámonos déjenlo déjenlo pateale espérate que hay un balón no vea el balón que quiero llevarme con el jardinero quiero jugar con el balón y estoy asustando a un niño estúpida es mi sueño sí ah mira ya logré algo ven ven un jardinero que era encerrar al niño en la cabina sí si sale va a ser tu culpa eh tú llévate la palita tú llévate la palita él quiere más ay me pateó mi cabeza llévaselo a la señora llévaselo a la señora una ofrenda señora quiero comprar algo ay suéltaselo suéltaselo es para ustedes ay mire te dije que ya salió esto es tu culpa oye la señora tiene un palo mira mira si está pasando algo le voy a dar la nalga el anal el analga se van a casar ay niño quítate lo está amenazando de muerte uff la yugular la yugular hacer que alguien compre sus propias cosas a ver ya lo pero me la acaba de comprar mi mamá cuando te burleaste a un animal además es como el niño mea mira está todo rosita ajá justo pensé lo mismo es rosita de que ni le da el sol ay mira pase pase me 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 ya sé hay que meterlo a la canasta como si fuera un como se llama como si fuera una portería a ver voy a voy a creo que este vamos a armar la rueta aquí en la calle niño quítate tú no estás invitado vete vete oh no y ahorita choca con el poste se le trigrean los zapatos ah mira si se le desamarran golpealo eso fue por la desamarrada ay no se le cayeron sus lentes por la desamarrada de agucheta llévatelos 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 oye oye la lista de actividades aquí me gustan estos me los puedo llevar ay vámonos ganso bob bob mames bob pero tienes que dárselos al niño ya sé pero ven ven a molestar a estas a estas y te tiro a los otros uy ya sé voy a ir por otros del estante voy por otros del estante ay pobre esto se tiró mucho ya me sé no y ahorita le damos los lentes que no son para qué se sienta pedo ajá ah pinche señora ojos láser a ver niño 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 ey niño te traje tus lentes niño ah perdón la señora se los quiere eso ah mira se ve más chido ya 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 agarra la escoba agarra la escoba por favor yo sé que quieres comer manzanas es que esto se está es que esto también aquí se está descontrolando esta cosa esta cosa está subiendo esta cosa está subiendo uff uff acerca la balanza de la tienda re ¿la qué? es piger ¿qué es eso? es la que llegan al máximo ah mira aquí está la tele aquí hay una tele pero a ver está saliendo algo que está ahorita pues está ahí preguntándose qué hago con mi vida porque nadie me respeta oye como que el señor sin que la tienda salió a la tienda cuando estábamos bailando cuando lo estábamos cortejando ¿así? sí como que se asomó de ahí a ver ¿qué está pasando aquí afuera? cuando ya lo vaya a agarrar suéltalo niño suéltalo el avioncito o el balón coge uno ay no que mal ay no abren el agua quítaselo ay no o sea nuestra víctima de esta sección es el niño señora ya regresó el niño quiero meterlo otra vez a la cabina ¿por qué? pobrecito pero con el balón para que se entretenga a ver sí mire está llamando a alguien a la tele a la tele que los están aterrorizando ajá yu por fin somos criminales a la tele 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 ay no yo también quiero pues ve y no puedo cerrar la puerta para ser las estrellas por si en pan uff ahí sí que se... ya no van a correr ya no van a correr sí no no nuestro momento de forma a la canasta a la canasta canasta básica somos los Robin Hood de los gansos sí todo esto va a ser para una mejor vida para la vida gansal para la comunidad de los gansos ay su cabeza se glitcheó le provocamos ahí una torticoli torticoli no es que nada es una torticoli que siga mi colita meneándose no 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 a ver la canasta a ver la canasta esta bitch a ver deja agarros sus cosas ahí está ahí está ay no el papel si lo quiero no oh ya amigos ya le quite la escoba uff escobete escobete oye la canasta donde te la llevas más lejos es que la quiero esconder uff 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 sí perdón señora somos naturalmente gansiales nacimos para eso nacimos para ser gansos nacimos para para llegar a gano ajá ay no ya nos banearon ya otro lugar donde ya no nos admiten como banearon perejenas nos puso te lo va a querer asaltar a ver acérgase para ponerle nuestra canasta uy la canasta está súper lejos casi mira basquetbolista no va a ser Bob ahí estoy ahí estoy ya llévatelo no le saques a la señora estás viendo que es bien violenta tú tampoco latinaste pero déjame llevo este cepillo de dientes tirado este es como el de limpieza no ay la verdad no tengo idea se ve muy vive el capitalismo cepillo, papel y gino producto de limpieza ah sí faltan conservas y cepillo de dientes señora espérate espérate se llevó el cepillo no no importa no importa si se importa pinche doña que grosera bueno no puedes mover la canasta con todo adentro claro que sí ay no señora somos pobres no podemos comprar papel de limpieza ahí 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 cóndela ahorita vamos a estar por el papel a la derecha de la tienda de la señora está el no ya te la vas a traer no no perdón perdón no me pegues esta es como la señora esa castrosa señora ya enciérrala en el garaje oye si si la encerras en el garaje no dejará de cagar el palo porque aparte estás mojando nuestra despensa no importa es para que claro que sí importa qué tal que si luego nos sale despensa mojada en el enciérrame aquí con ella pero no lo contó porque estás tú ahí adentro bueno ni modo continuaremos el juego sin Steve o cómo se llamaba naranjita oye espérate espérate creo que la señora va a abrir la puerta trasera ay no oye me dijo ya corre 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 bob oye el niño ya se fue a llorar a su cuarto ahorita me voy a llevar el juguete ahí a la tienda de la señora ¿qué hacer con el avión? no aquí mira ay señor es que la señora es un ninja estúpida vámonos vámonos ¿por qué no le atinas a la canasta? está enorme pues porque nos faltan un buen de cosas una calabaza creo mi ganso está turulato oye se mató repico oye se mató repico está muy chistosa el cepillo de dientes ya estamos corriendo ya tranquilo oye metiste toda la canasta no me di cuenta en qué momento pues sí hay que ser eficiente de dientes maldita señora estúpida aquí estamos a ver le voy a tirar toda su herramienta para que se entretenga exact o todo mira igual que tal aquí ay pensaba que yo era tú tú eres yo y yo soy como tú tú eres yo y yo soy como tú hay que comunicar si pero aquí no estará el cepillo de dientes no verdad ya no nada cambio y fuera cambio y fuera no señora amenazada a ver ya tenemos no es que nos falta el cepillo de dientes no no voy a encender mi territorio me costó mucho hacer esa canasta ay no señora qué le pasa está usted enferma y nos vamos a dirigir porque digo o sea puede ser que la señora no tenga no venda un cepillo de dientes como te dije es muy extraño que una señora venda un cepillo de dientes en su venta de garaje pero sabes dónde puede haber uno en la basura sí qué asco gansos de vente naranjita vamos muchas aventuras hay en pato landia donde y también los bueno ya anda le llama la atención de la señora otra vez nos va a hacer lo que viene haciendo ya acabamos nuestra canasta básica eh 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 batan sus alas todos ay señora ya superelo vamos a tirarle sus cosillas por amor a cristo ya sé ah no ya no la pueden cerrar porque ya se puede salir por el otro lado aquí hay otro bote por si quieres rapear conmigo eh otra señora uy le tenemos que robar su ropa interior siento como que como que no encontrábamos un tope los gansos todos ebrios dejando la botella ay ven mira qué hermosos nos vamos oye ya regresamos este sí es el jardín te irá nuestro picnic aquí ay sí regresó algunas cosas ay maldito señor este nos vemos en un siguiente capítulo de xenomenoide gansal donde tal vez donde tal vez sigamos grasnando le arruinemos la vida a otras cuantas humanos más y mira volvimos al inicio todo tiende a volver gracias 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 ¡Suscríbete al canal!